Muy buenas tardes gente de YouTube Un revólver y este que trae una escopeta Un revólver y el miserable Todavía trae una dinamita Así es que bueno, aquí ha aparecido un lado de este Porque este es el que trae la bandera Puedes aparecer desde aquí o puedes aparecer desde el punto de inicio Lo que tienen que hacer aquí Es traer dinamita a los puntos A y B Donde dice defiende los objetivos Es ese que se mira así como la flechita Es el vato que lleva el El bote de dinamita para dinamitar Los puntos ya sea del lado y ya sea del lado Nosotros lo que tenemos que hacer es defender esos puntos Mira muchas veces los dejas tirados Y no se mueren tienes que darle su Su tiro, el tiro de gracia La verdad este juego está muy padre Está siendo regalado ahorita por nuestros Amigos de Fat Shark La verdad este se la rifaron los vatos 100 mil copias gente así es que Aquí en la descripción les estaré dejando el link Para que vean y descarguen el juego La verdad está muy 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 padre Lo único que tienes que tener es Cuenta de Steam ya podrás canjear Tu key, tu llave Para poder tener este juego y disfrutar De horas y horas De juego Al estilo medio El White Wild West De hecho se llama este White Wild West Este La ganga del viejo o esto O algo así Está muy 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 padre el juego la verdad Este y pues Quien hace el feo verdad Gratis hasta Ay toma 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 Miren que así ha sido Y de hecho podemos tonarle el bote de dinamita Si se fijaron Lo podemos activar De hecho es lo que tienen que hacer ellos Llevarse el bote hasta el punto Hasta este punto Miren hasta el punto A Y ahí arriba en la parte de arriba Oh Y este trae una Toma Miren como este se puede quedar ahí parado Y todavía me puede Se puede defender el tipo Pero ni guas Ya yo tengo una habilidad Que es este Disparar todos los Las balas acá como en el viejo este Chéquense eh Déjenme agarro a este tipo Oh Recursion me dio Toma maldita Oh no puede ser Bueno miren Aquí les este Bueno todavía pueden seleccionar Otro personaje Este que tiene la bandera Yo puedo aparecer a un lado de él O en el punto de inicio Y si aquí se queda la bandera tirada Y la recogen ellos El equipo contrario Ya tenemos que aparecer De abuibuis ahí Pero yo quiero aparecer ahí Voy a agarrar la bandera Para que el que esté junto conmigo Aparezca un lado de mí Bueno aquí ya nos echamos a ese Y aquí Para que no aparezcan estos tipos aquí Como fue este tipo Que está aquí Ah Recursion me dio Bueno miren Aquí vamos a empezar A salir enseguida del Pansoncito este Sabrosongo Que es el dinamitero Oh yeah baby Bueno aquí O podemos como les digo Aparecer desde el Desde el punto de inicio La verdad está muy padre el juego Este Esta recuerden Totalmente gratis Hay muy pocas copias de regalo Así es que Aprobation Aprobation Ahorita que Miren ahí lamentó Ese miserable la granada Oh miren Vamos a matar a esa Que se quedó ya La verdad Este Siento Siento fluir el juego Se mira Aparte que gráficamente A pesar de ser un juego gratis Se mira muy padre Este Puedes hacer tu lobby Puedes encontrar un lobby Ya Ya comenzado Como yo lo hice ahorita Y la verdad Se la van a pasar Muy 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 padre Existe este Existe un Que este Captura la bandera Eh También este Me parece que hay uno de Duelo por equipos En donde el que Mate más gente Es el que gana Esta Tomen 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 Ahí está Ya le quitamos la bandera Ya van a tener que aparecer ahí Bueno miren El que les decía La habilidad que tiene este Uy Está pelón igual que yo Oh recorcio list Bueno El punto de De Esto ya está siempre ya Ok Miren este es el que tengo La habilidad que tengo yo El otro está ahí arriba Toma Toma Uy El mauro no tengo tanto Bueno miren Todavía si no me hubieran ejecutado O me hubieran dado el tiro de gracia ahí Yo hubiera tenido la oportunidad De darle un kenkatz A ese tipo que está ahí Siento que estoy jugando Red Dead Redemption Gente No pero si El tipo este El del revólver Se parece a un chorro Miren chequenlo El pistolero Arma con un revólver pesado De carga rápida El pistolero es el más eficiente A corto Mediano Me vale que eso Corto Mediano Largo Donde sea Yo les porto la mandarina En gajos A donde vas Miserable A donde mamacita Que equis Que equis Panaderos No no he podido capturar Nada Toma Toma Uy Este tengo un arma Ese panzo Toma A donde A donde A donde me llevas Bueno ya les quitamos la bandera Miren que hay que aparecer aquí Oh 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 y luego también tiene cachazo Oh si Yo agarro la bandera Porque yo lo Porque yo quiero salir por aquí Este es Yo no entiendo Por que esos tipos No nos ambientan Dinamitas El que está ahí arriba Pero bueno No siento que haya salido Al Toma 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 De hecho también tanto dinamita Oh ahí está La del sniper La del sniper Oh recorre Miren Ahí que de vivo Yo les puedo dar A uno que otro Su balacillo Tómala Si ellos recogen La bandera Gente Ya tenemos que salir Desde el inicio O sea Desde acá Pero no yo quiero salir De ahí Eso Eso Tengo una calavera De una Trae una cabeza Una vaca Dissecada O algo así Oh recorre Oh yeah baby Oh yeah Luego miren Todo el estilo Gear Solid War Gente Oh si nene Toma 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 Me agarró recargando Este miserable Ah Me está bailando ¿Qué? Ah no A ver ¿Cuántos llevamos muertos? Bueno Llevamos 716 Muy buenos puntos Oh no puede ser Que me le quita la bandera Ya valimos que eso Miren Bueno Pero aquí la agarro yo Y ya Llevándomela yo Ya donde yo ande Ya van a poder Respondear las personas De mi equipo Donde O donde yo ande O desde el principio Pero bueno Espero que salgan donde yo ande Porque si no Que feitos A ver Vamos a ir hacia el punto B Estos tipos no han intentado En serio agarrar Bueno miren Lo que tienen que agarrar ellos Es un Un barril de dinamita Que ahorita les voy a decir ¿Cuáles son? A ellos les aparecen los puntos Los spots de las dinamitas Pero uno de los puntos Está aquí Miren Ahorita los voy a decir ¿Dónde? Déjenme matar a este tipo Que anda aquí Oh recorcio Mató a mi partner Warner A ver Déjenme veo Me meto a la casita Del algo así Oh si Toma 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 Miren Uno de los puntos del Toma 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 Oh recorcio ¿Qué le pasa? Toma 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 Oh recorcio Miren Aquí está Aquí están los botes De TNT Yo no lo puedo levantar Porque no sé Pero bueno Oh se perdió la conexión Pero bueno gente Espero que les haya gustado el juego La verdad No sé por qué se habrán perdido Nos quedamos con 799 puntos Espero que les haya gustado el juego La verdad Descárguenselo aquí En la descripción Les dejo el Link de descarga Nos vemos gente Que se la pasen a todo Recuerda que vamos a estar jugando en la tarde Este juego Lead Lead En gold Gratis Bye